Hola a todos los líderes de mi blog, a todos mis fans de Facebook. Soy Maytia Tarrego, psicóloga del deporte, especializada en tenis, contexto elemental coach, mental coach contextual. Y hoy desde los Alpes, en el sur de Alemania, cerca de Múnich, os quiero dar el mensaje inspirador de esta semana, siempre bajo el lema, entrena tu mente, desavorea tu juego, gana más partidos. Hoy con un frío terrible, pero con sol como veis, estamos a menos 17 grados, por eso va a ser corto el tip porque se me enfríen las manos, pero os voy a hacer un zoom para que veáis el espectacular paisaje y el día de sol tan estupendo del sitio donde estoy, se llama Oweyog, muy conocido para esquiar, donde acabo de dar un seminario de resiliencia, sobre el tema resiliencia. Y bueno, aquí tenéis el paisaje estupendo, maravilloso, de invierno soleado. Os voy a hacer otra vez un zoom con el que os voy a dar el mensaje inspirador de esta semana. Bueno, creo que tenéis, habéis visto, os habéis hecho una idea de todo este paisaje nevado, estamos a menos 17 grados, creo más o menos. Y la frase inspiradora, el mensaje inspirador de esta semana es el siguiente. El que necesita reconocimiento crea una carencia que nadie puede igualar. El que da reconocimiento crea abundancia, sobre todo para sí mismo. Repito, el que necesita reconocimiento crea una carencia que nadie puede compensar o igualar. El que da reconocimiento crea abundancia, sobre todo para sí mismo. bueno, pues pensad sobre esta frase que es lo que os quiero decir en vuestra situación actual en qué situación queréis reconocimiento o en qué situación dais reconocimiento y el sentimiento que tenéis de carencia o de abundancia y bueno, pues esto es lo que, rápido, rápido porque si no se me congelan las manos, os doy muchas gracias a todos, cualquier aportación o idea que tengáis de vuestra aplicación aportación esto, también cualquier consideración que tengáis a respuesta la ponéis aquí en el blog o me la mandáis por Facebook y nada más ya sabéis, siempre bajo el lema entrenar tu mente, desarrollar tu juego, ganar más partidos esta es la frase inspiradora de esta semana desde los Alpes un abrazo a todos y chao un beso, chao